Bueno, primero que nada agradecido con la institución por la oportunidad que me brinda ahora como director técnico y bueno, me estoy preparando para en un futuro, por qué no pensar en dirigir en primera edición y más al Deportivo Toluca. Es que tiene buenas bases Toluca, ¿verdad? En su cantera y con técnicos como ustedes. Sí, la verdad se viene trabajando bien, ya con la llegada de los Jueros Real, ahora con la incorporación de Ciña, se viene trabajando, sabemos que es importante tener jugadores de cantera para que el Deportivo Toluca, también más del Estado de México, vayan saliendo. Pues yo pienso que iniciamos con el pie izquierdo, pero poco a poco ya estamos agarrándonos y primero a Dios nos va a ir bien. ¿Qué te parece ser dirigido por el técnico José Manuel Grusalta? No, pues la verdad es un buen técnico y nos ha enseñado demasiado, entonces estamos muy agradecidos todo el equipo.